El desánimo no afecta a los trabajadores de los ferrocarriles franceses que este lunes alcanzan el 18º día de huelga contra la reforma ferroviaria propuesta por el gobierno. Trabajadores que endurecen el movimiento de protesta y que ha visto como el país ha estado privado de un 70% de los trenes de alta velocidad y con un índice de participación de los conductores que ha alcanzado el 74%. Nuestra determinación está intacta, solo hay que ver todos los que estamos aquí hoy. El porcentaje de huelguistas es muy alto y la movilización continúa. Lo vemos en las asambleas generales donde se ha decidido aumentar la presión. Los 147.000 trabajadores de la compañía ferroviaria nacional han sido llamados también a votar por los sindicatos hasta el próximo 21 de mayo sobre la aceptación o no de la reforma que abre a la competencia las líneas ferroviarias públicas, transforma la compañía en sociedad anónima de capital público y abroga para los nuevos trabajadores el estatuto de ferroviario. Nuestro voto no hará cambiar al gobierno, pero va a mostrar y probar ante la opinión pública que la gran mayoría de los trabajadores estamos en contra de la reforma. Todos no podemos manifestarnos todos los días, pero ese voto es esencial para visualizar nuestro descontento. Si suprimen el estatuto van a crear dos clases de trabajadores y es la puerta abierta a la desaparición posterior del convenio que nos protege. Convertir el ferrocarril en una sociedad es la privatización asegurada y abrir la red de ferrocarril a la competencia va a llevar a disminuir la calidad del servicio a los pasajeros. Todo esto no lo podemos aceptar. Desde la dirección de la empresa nacional que asegura que el conflicto ha costado ya 300 millones de euros, se culpa a los trabajadores de actos de sabotaje y se les amenaza con acciones de justicia, una forma de intimidación que no aceptan. Estas acusaciones no nos preocupan, somos manifestantes pacíficos. Es cierto que el conflicto está durando mucho y que los nervios están a flor de piel, pues ni gobierno ni dirección nos escuchan. Pero si han habido derivas, no son a causa de los trabajadores. El gobierno sigue mostrándose inflexible y el próximo 29 de mayo hará votar la reforma en el Senado. Un gobierno que asegura que no habrá marcha atrás, pero desde los sindicatos también aseguran que el pulso no ha terminado. Juan José Dorado, Hispan TV, París.